Estamos en Radio Tormenta, también cien punto uno de frecuencia modulada, este jueves veintinueve de noviembre del año dos mil doce, quiero comentar algo con usted que le pudo haber ocurrido, si no, es buen momento para alertar a la población. En una tarjeta informativa, el ayuntamiento de Morelia hizo de conocimiento de toda la ciudadanía que, ante la denuncia ciudadana de la existencia de personas que se hacen pasar por inspectores de protección civil, tratando de sorprender a propietarios de establecimientos comerciales, el titular de la Dirección de Protección Civil y Bomberos del municipio, Gerardo Miranda Barrera, alertó a la población de Morelia para que no se dejen de engañar y no permitan la entrada a sus negocios a personas que no soporten una identificación oficial, uniforme, o algún oficio de comisión que los acredite como integrantes de la dependencia de la Dirección de Protección Civil y bomberos del municipio. Sorprende que esté ocurriendo esto y por eso le agradezco mucho que ha accedido a platicar con nuestra audiencia al titular de esta dirección. Muchísimas gracias, ingeniero Gerardo Miranda. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan José, y buenas tardes a tus radioescuchas, a tus órdenes. Te agradezco mucho, Gerardo. ¿Cómo es que se dieron cuenta de que hay personas que se están haciendo pasar por inspectores de protección civil o bomberos? Mira, tuvimos dos denuncias, una directamente a la dirección y otra directamente por medio de un también medio de comunicación, donde en las dos hay similitudes, hablan de alguna prepotencia, hablan de que no traían oficio de comisión, ni traían nada, que no se identificaban. Entonces, este, cuando yo hablé con estas personas, me dan características y la verdad no coinciden con ninguno del personal que tengo. Entonces, este, esto aunado a que, bueno, ya también sabemos que hace un par de meses también se presentó algo similar con inspección y vigilancia. Entonces, me ordena el ciudadano presidente que dé un alertamiento, precisamente para evitar que nos puedan sorprender. y ahí es donde hemos empezado a trabajar en este sentido, Juan José. Oye, Gerardo, ¿y qué es lo que realizan estas personas? ¿Cómo se presentan o cómo operan? ¿Qué es lo que tú tienes conocimiento? Sí, mira, bueno, como también sabes, la normativa de protección civil ha cambiado. Ahorita, actualmente, realmente estamos revisando casi todos los establecimientos mercantiles, industriales, de servicios, de todo, de acuerdo a la nueva reglamentación a fin de garantizar la seguridad. Bueno, bajo ese esquema, las dos quejas que tenemos es de que estas personas llegaron diciendo que eran de protección civil, de que querían revisar que cumplieran con las medidas de seguridad, pero cuando los propietarios les piden que se identifiquen, ¿no? Pues que se les había olvidado el gafet, que no lo traían, que esto, que lo otro, bueno, pues cosa que no puede pasar con un inspector debidamente reglamentado, ¿no? Este, ok, perfecto, pero han pedido dinero, han hecho algún daño, esto ha pasado a mayores. Sí, ahorita afortunadamente no, y precisamente ahí por medio de este espacio tuyo es que queremos alertar a la gente que no se preste. Todo esto va bien amarrado, va comúnmente nosotros tenemos dos tipos de inspecciones, Juan José, la mayoría en un 80, 90 por ciento se generan a través de la actualización o de la obtención de la licencia de municipal de funcionamiento. Cuando el propietario, el comerciante o el industrial va a ventanilla única del ayuntamiento a solicitar su renovación, automáticamente por default las que nos corresponden por sistema nos llega a nosotros los lugares. Entonces aquí el empresario ya debe de estar en el entendido de que van a empezar a llegar los inspectores correspondientes porque él está en un proceso administrativo. Esa es una. Y la otra es cuando la actuamos cuando es denuncia ciudadana en base a algún riesgo potencial que puedan presentar algún vecino o algo por el estilo. Pero como bien lo comentabas, el personal de protección civil, los inspectores están identificados, traen su café, traen su credencial, están uniformados y llegan en vehículo oficial. Entonces ahí es algo que bueno ya no tan fácilmente pueden estar este brincando esto, pero sí pedimos la si hay alguna inquietud de algún comerciante o algún empresario que nos llame por favor y nosotros certificaremos que efectivamente se esté haciendo esa inspección o de lo contrario la negaremos. Ok, era lo que te iba a preguntar este Gerardo Miranda Barrera, director de protección civil y bomberos municipales. Te estoy en mi negocio, de repente llega alguien y aunque venga perfectamente identificado, yo tengo duda, o sea, yo ya escuché este el noticiero, ya escuché 100.1 de FM Radio Tormenta y digo, no vaya a ser, ¿qué es lo que hace? ¿Hay algún teléfono para comunicarse, para preguntar, o cómo tiene que proceder la persona que tenga dudas? Sí, sí, por favor que nos marquen, obviamente en esto de los negocios pues tienen horas hábiles, entonces aquí te voy a dar los teléfonos también que tienen, están trabajando con ese horario de trabajo, el tres veintidós cincuenta y cinco cero dos, terminación cero tres y terminación cero cuatro. Estos tres teléfonos son aquí de nuestras oficinas administrativas, principalmente de la dirección y de la subdirección de inspección, donde los podemos asesorar cualquier duda que tengan. Tres veintidós cincuenta y cinco cero dos, terminación cero tres o terminación cero cuatro, para cualquier duda que se tenga. Es correcto, es correcto. Igual aprovechar este espacio que gentilmente me brindas también. Adelante. Por qué no decirlo, aunque ahorita no hemos tenido, pero también decirle a la ciudadanía que si también algún inspector de nosotros llega y no se siente agredido, se siente mal atendido, también que no lo hagan del conocimiento a estos teléfonos para nosotros este poner, porque obviamente la instrucción del presidente es eso, de suma de voluntades, y creo que aquí podemos trabajar autoridades y población de la mano. Sí, así debe de ser, no debe de ir desvinculada esta situación, este Gerardo, y más cuando se presentan situaciones como esta, que esperamos que con la difusión pertinente que se le está dando al caso, se evite que vuelva a ocurrir. Gerardo, te agradezco muchísimo estos minutos que le dedicaste a nuestra audiencia. No, al contrario, si estamos a las órdenes de la sociedad, cualquier duda que tengan en la cuestión de prevención, adelante, que se acerquen, también que vengan, se acerquen también aquí, aprovechando este pequeño espacio, también efectuamos cursos de capacitación a la gente sin costo, también que se acerquen y con gusto le damos toda la información. Rápidamente, de qué son esos cursos, Gerardo? Los damos sobre las brigadas, primeros auxilios, evacuación, búsqueda y rescate, y lo que es prevención de incendios. Ok, perfecto, a los mismos números, cualquier informe. Igual, sí, los mismos números. Ok, te agradezco mucho, Gerardo, muy amable. Hasta luego, que tengas buena tarde. Tenga cuidado, eh, porque hay mucha gente méndiga que se anda aprovechando, y tenga mucho cuidado, ya lo sabe, si llega ahí algún este, Canelas, a decir, no, pues es que yo soy el inspector, yo soy el inspector, ¿no? Usted pregúntale, pues, y ¿dónde dejaste a Toto? Creo que nadie le entendió ese chiste porque no se veía ya la pantera rosa, pero bueno, si usted tiene dudas ya, hablando bien, marque al 322-5500-03-04, los teléfonos de la Dirección de Protección Civil. Frecuencia informativa, nadie se rió de mi chiste. Frecuencia informativa libre en Radio Tormenta, 1600 de AM, 100.1, frecuencia modulada.